Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Claro, y ustedes saben que vamos a hablar ahora con una persona que se ocupa y mucho de quienes, de uno, digamos, de las franjas etarias más vulnerables. Hablamos de los jubilados, él está en línea, es Eugenio Semino, es defensor de la tercera edad de la capital federal. Hola, Eugenio, muy buenas tardes. Romina Suaznávar lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Romina? Qué gusto poder saludarla. Igualmente. Eugenio, bueno, ustedes saben que el pasado 10 de agosto el Ministro de Economía, en este caso Sergio Massa, dio algunos anuncios de un 23, 29% allí de la ley de movilidad, pero me quiero centrar, Eugenio, en los bonos, en este bono primero de 27.000, no remunerativo, que eso también ahora te voy a preguntar, me va a explicar usted, y también a estas medidas se le suma el otro bono de 37.000, teniendo en cuenta, Eugenio, que la jubilación mínima actual ronda los 70.000 pesos, ¿verdad? Así es, digamos, la pintura de lo que nosotros estamos viviendo ahora y aquellos jubilados que más lo padecen, ¿no? Sí, hasta el día de ayer, el haber de los jubilados que perciben la mínima era 70.000 pesos y a su vez había un bono de 20.000 pesos, vale decir, hasta ayer cobraban 90.000 pesos de bolsillo. Ahora, después, tal cual usted lo señalaba, el 10 de agosto, tres días antes de las elecciones, el Ministro de Economía anuncia lo que llamó él eufemísticamente aumento de jubilaciones y pensiones, y ahí, bueno, anunció primero una obviedad, que es el reajuste del 23, 29%, punto 29%, que es lo que genera la fórmula automática cada tres meses de la ley de movilidad. Y agregó a esto que el bono, que hasta agosto fue de 20.000 pesos, iba a ser de 27.000 pesos. Pero mire lo que pasó, a los cuatro días de este anuncio, el 14, el mismo Ministro hace una devaluación del 22%, que se trasladó inmediatamente a precios, la industria del medicamento hizo un colchón de precios de alrededor de 30 puntos, porque después firmaba un acuerdo de congelar los mismos hasta fines de octubre, alimentos aumentó un promedio del 25%, y vivienda otro tanto. Con lo cual, fue ese anuncio, que empezó a pagarse este primero de septiembre, fue un aumento no nato, nunca existió el aumento. Se licuó, digamos, prácticamente. Efectivamente. Sí, sí, más que se licuó, sino que descendió el haber del jubilado un nuevo escalón, porque, bueno, lo llevó esto al Ministro, que el día domingo pasado, y esto es muy interesante verlo, por un medio no habitual de comunicación, por lo menos quienes tenemos ya varias juventudes acumuladas, no acudimos a las redes para enterarnos de lo que nos puede pasar, ¿no? Es decir, fue por Instagram, y un anuncio muy confuso, muy, muy confuso, que vale poder señalarlo para aclararlo, porque hoy, por ejemplo, nos seguían consultando a la Defensoría muchísimos jubilados que no saben lo que iban a cobrar. En realidad, lo que anunció en ese momento fue un refuerzo del llamado bono de 10.000 pesos, es decir, 10.000 pesos para septiembre, bien digo, para octubre y para noviembre. Bien. Por lo cual, esto lo que se traduce, bueno, los 10.000 pesos para salir de porcentajes son en realidad, respecto a lo que ya estaba registrado y se había anunciado, son un incremento para los tres meses que hoy empiezan de 300 pesos por día, vale decir que no agrega un café a la dieta del jubilado, ¿no? Ahora, Eugenio, ¿por qué estos aumentos, reitero, digamos, siempre son como no remunerativos, digo? El ministro siempre, el ministro Massa, digo, los últimos aumentos han sido no remunerativos, esto quiere decir que, digamos, directamente casi no le queda al jubilado, hoy por hoy, más allá de que usted, como recién lo explicaba, está cobrando 90.000 pesos, eso, en el caso de que algún jubilado tenga que además alquilar, además comer, además comprar los medicamentos, no le alcanza, no hay manera de llegar. No, cada vez llega a cubrir un porcentaje más pequeño de su canasta de necesidades básicas, es decir, a partir de hoy, los jubilados, los pensionados, cobran un haber mínimo con el bono incluido, el haber mínimo que se cobra a partir de hoy son 86.000 pesos de haber, y el bono de 37.000 pesos que completan 124.000 pesos de bolsillo. Vamos al tema del bono. Llamar bono a esto es un eufemismo también, porque en realidad lo que se trata es de un pago negro, un pago no remunerativo, es decir, no registrado. Nosotros lo tenemos judicializado el tema, porque fíjese, a esta mecánica del bono o pago en negro, acudieron todas las administraciones, pero lo hacían por un mes, por ejemplo, un mes antes de una elección, o uno o dos meses cuando la fórmula de movilidad daba muy mal resultado. ¿Qué hizo la gestión del ministro Massa? Lo convirtió en una política de Estado. Y lo grave de esto es, primero, el bono no es para todos, es solo para un segmento de jubilados que ganan un haber mínimo, y acá va otra aclaración para los que están cobrando a partir de hoy. Ahí está, a ver. El bono, el llamado bono de 37.000 pesos, solo lo cobran aquellos que tienen un solo haber mínimo. Vale decir, hay cientos de miles de jubilados, jubiladas, pensionadas, que cobran, por ejemplo, una jubilación y una pensión. Sí. ¿A ellos no les corresponde? No, aunque ambos beneficios sean mínimos, no les corresponde porque el sistema le suma el haber y exceden, obviamente, el mínimo requerido para cobrar ese bono. Esto es muy interesante, Eugenio, que lo reiteremos entonces, aquellos que tienen una jubilación mínima y una pensión mínima, si tienen los dos beneficios, no les correspondería el bono de 37.000 pesos. Exactamente, porque muchos creen, bueno, me tocará en uno de los dos. No, no es así. Entonces, lo que vemos es que este pago en negro, este pago de la suma no remunerativa, tiene primero el principio de la inequidad, porque, por ejemplo, hay 2 millones de jubilados, más de 2 millones, 2 millones y medio, que no recibieron nunca ningún bono. Claro, y han aportado toda su vida. Es más, son los que han aportado toda su vida. Exactamente. Exactamente hay una desigualdad ahí, ¿no? Sí. Es la desigualdad de la discrecionalidad, ¿no? Es decir, ¿y por qué lo cuestionamos y lo tenemos planteado, como decía, en los estrados? Porque, también señalaba, Massa lo constituyó como política de Estado, hace un año, justo ahora, que se paga en forma ininterrumpida. Ahora, cuando digo es discrecional, es porque no responde a ningún derecho previsional, ningún derecho en particular de quien recibe el bono, como sí lo requiere la previsión social, sino que es decisión del funcionario de turno o del gobierno de turno darlo o no darlo y dar la suma que se le puede ocurrir, cosa que viene pasando. Exacto. Por otra parte, no sirve para aplicar la movilidad sobre el bono ni tampoco para el cálculo de Aguinaldo. Entonces, es uno de los fenómenos que inclusive se mira a nivel mundial. Sí. El Estado argentino le está pagando prácticamente 5 millones de jubilados, pensionados, en negro. Es decir, en un monto no registrado. Es realmente muy llamativo. Sí, solo los argentinos naturalizamos estas cosas. Es verdad. Eugenio, ahora, ¿qué expectativa ve usted con estos tres candidatos o por lo menos los tres que han salido en primer lugar? Hablamos de Milley, hablamos de Bullrich y hablamos de Masa. Digo, ¿en algún momento alguien se pondrá la lupa en serio en los jubilados y esto se podrá revertir de alguna manera y que el jubilado cobre como corresponde o lo ve como muy lejano esto? No, por lo menos sigo poco el tema político, salvo la información diaria. Claro. No he visto en la campaña electoral un debate sobre este tema, un debate serio, ¿no? Como no lo he visto antes de la campaña, tampoco no es un tema menor. Fíjense que estamos hablando hoy de la caja más importante que tiene el país. Totalmente. Al punto tal que en el acuerdo con el FMI que ratificó el actual ministro hace poco más de una semana, hay una cápita que es el que no compete en este análisis y que está de inicio y que suponemos que los candidatos que se han manifestado cumplir con ese acuerdo van a respetar que dice entre las tareas que tiene que hacer el Estado argentino es un ahorro sobre los fondos de pensión. Sí. Esto se traduce en el ajuste que se está haciendo sobre jubilaciones y pensiones. Tal cual. Lo particular es que el ministro, esto lo viene cumpliendo a rajatabla y el anterior ministro también. También, sí. Mientras que hay otros ajustes que debieran hacerse en economía según el mismo acuerdo que no se cumplen. No vale decir que el hilo como siempre se está cortando por lo más delgado. Por lo más delgado, sí. Y para concluir, le cuento. La canasta del jubilado, que se publica dos veces por año, la última fue de abril, la próxima será en octubre, pero si tomamos la de abril, que es una canasta con gastos de vivienda, daba 202.000 pesos. Si la actualizamos al mes de julio, que es el último índice de inflación que tenemos conocido, por parte de INDEC, está en 248.000 pesos. Vamos a ver, inclusive, lo que se agrega en la inflación de agosto, que todavía no la conocemos. Seguro que seguramente sea, obviamente, esperemos que no sea de más dígitos. Lo cierto es que es imposible, con una canasta de 268.000, cobrando más allá de los bonos, bono más, bono menos, no alcanza, y está muy por debajo de lo que realmente debería cobrar un jubilado. No solo, perdón, lo último, no solo los de la mínima, que no llegan al 35 o 40% a cubrir su canasta, sino el resto, los de la media, que van a estar en 230 o 235.000 pesos de haber, por lo cual están todos en la deriva. Por debajo, exactamente. Eugenio, ha sido muy amable, siempre es un placer hablar con usted. Igualmente, gracias. Muchas gracias a usted, buenas tardes. Hablábamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de Cava. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.